¿Qué es la degeneración macular? ...por el doctor Mario Camacho, que extraen y preservan células madre de médula ósea y esternón de pacientes con esas enfermedades oculares, para después implantarlas en sus ojos y evitar que las personas pierdan la vista. En general, dependiendo de la enfermedad, hay que hacer el estudio, el análisis, el protocolo, porque cada caso es prácticamente diferente, para determinar qué dosis y qué cantidad de células de qué tipo requerimos. Se hacen los estudios y en campo visual vemos las diferencias entre cómo el tejido va teniendo mejores condiciones, pero lo más importante es en campo visual, la función se regenera. Al paciente se le extraen alrededor de 40 mililitros de células madre. Estas se preservan en tubos especiales en nitrógeno líquido a 190 grados bajo cero. Por cada caso, se trabajan cuatro cultivos celulares que se aplican al paciente a lo largo de un año. Hacemos una expansión celular y posteriormente hacemos la diferenciación celular. Nosotros usamos una campana de bioseguridad del tipo 2 para hacer toda la manipulación celular. Tenemos una campana de incubación de CO2 que está a 37 grados que mantiene las condiciones óptimas para los cultivos. Una vez preparadas las células madre, son llevadas hasta el hospital donde un especialista en oftalmología las implanta directamente en los ojos de los pacientes. Una vez más, el pulso fue testigo de un procedimiento único en su tipo a nivel mundial. Los resultados comienzan a verse a dos meses de aplicadas las células. Posteriormente, se vuelven a inyectar hasta que los especialistas obtengan un avance. Ese fue el caso de Warren Walford, ciudadano norteamericano que recuperó la visión luego de cuatro inyecciones en este mismo lugar. Y así será con la señora Sofía, quien acudió a su primera aplicación. Empecé a dejar de ver. Veo los bultos y la gente, pero ya no puedo leer. Ya me las implantaron y ya la doctora que me hizo el último estudio me dijo que sí, que había un 72% que yo regresara a ver. Muchas gracias. Gracias.